expertos del hospital de niños sospechan de que el bebé fallecido esta semana era agredido desde que nació el centro médico encontró lesiones antiguas en este bebé de tan solo dos meses sin embargo aunque pensemos que es algo aislado al contrario cada vez es más frecuente esos casos en Costa Rica se llaman felicidios o infanticidios es cuando el padre, madre o ambos ya sean padres biológicos o padres por adopción proceden dolosamente a matar a sus hijos menores de edad efectivamente nuestro ordenamiento está sancionado con altas penas de prisión es un tipo de homicidio calificado con penas de 20 a 35 años la investigación tiene mucho que ver con la autopsia que se le puede hacer a la persona menor de edad ahí se arrojan elementos importantes de cómo fue que murió 25 madres mataron a sus hijos menores de 5 años mientras que 20 hombres también ultimaron a sus niños durante la última década el hospital de niños atiende dos menores al día por sufrir algún tipo de agresión datos del hospital también revelan que 970 menores fueron atendidos el año pasado por algún hecho de maltrato uno ve precisamente la mayoría de estas personas cuando se les hacen los estudios sociales, psicológicos los estudios médicos y el Instituto Nacional de Criminología a través de cada uno de estos profesionales llegan a la conclusión de que son personas que vienen de familias disfuncionales de padres con problemas de drogas o con una situación económica muy precaria que al final terminaron involucrando a los hijos en actividades delincuenciales que al final también terminan en el sistema penitenciario a su vez 228 menores recibieron atención en lo que va desde 2023 por sospechas de agresión la incidencia del infanticidio en Costa Rica es de una por cada 816 autopsias las asfixias y los golpes son los primeros lugares en las causas de muerte